un cartel anunciaba una vacante en la casa de huéspedes regentada por clara newman en el 2037 de pierce street san francisco la habitación libre se encontraba en el ático así que la propietaria no dudó en subir con el nuevo inquilino para mostrársela sin embargo aquella estancia se convirtió instantes después en la escena de un espantoso crimen el desconocido fornido y de tez muy morena agredió sexualmente a la mujer para después estrangularla con una cuerda alrededor del cuello tras la huida el bautizado como el gorila asesino por su fuerza y aspecto físico inició una carrera criminal plagada de una veintena de asesinatos similares por todo el país 50 años antes de ted bandy earl nelson fue el primer asesino en serie con motivaciones sexuales del siglo 20 nuestro protagonista nació el 12 de mayo de 1897 en san francisco como earl leonard ferral de padre español jaime ferral y madre inglesa francisco nelson adoptó el apellido materno al quedarse huérfano sus padres murieron de sífilis cuando tenía dos años y los abuelos maternos se hicieron cargo de la crianza y la educación del pequeño de ahí que los registrarán como nelson y no como ferral su infancia marcada por la desgracia se desarrolló bajo un profundo fervor religioso basado a su vez en el movimiento cristiano del pentecostalismo según los preceptos inculcados por sus tutores el deseo y las emociones sexuales debían de ser reprimidos lo que influyó sobremanera en su personalidad a esto se sumó también ser víctima de bullying en el colegio y el accidente de bicicleta que sufrió a los 10 años tras colisionar contra un tranvía y golpearse la cabeza contra el suelo esa contusión derivó en unos fuertes y frecuentes dolores de cabeza que le producían amnesia y le hacían comportarse de forma un tanto extraña sus allegados veían a earl hablar con personas invisibles citar pasajes bíblicos de forma compulsiva especialmente el libro del apocalipsis además de tener una actitud libidinosa con mujeres de su propia familia en este caso el niño se ocultaba tras la puerta para observar cómo se desnudaban y se cambiaban de ropa tanto su abuela como sus tías la situación empeoró al llegar a la adolescencia momento que coincidió con la muerte de su abuela jenny a sus 14 años el muchacho dejó el colegio lo habían expulsado por mal comportamiento y empezó a frecuentar asiduamente burteles de prostitutas donde contrajo una enfermedad venere todo el dinero que ganaba como muzo de almacén lo destinaba a satisfacer sus deseos sexuales con meretrices en su tiempo libre otro de sus hobbies por el que le valió su posterior apodo criminal fue el ejercicio físico earl dedicaba ratos a estar en buena forma así que se transformó en un joven corpulento y musculoso al que le gustaba hacer el pino caminar sobre sus manos o levantar objetos pesados con los dientes aquella poderosa constitución física sería clave para perpetrar los asesinatos antes de llegar a la sangre earl cometió varios delitos leves como hurtos y allanamientos de la propiedad y fue condenado a dos años de cárcel pero sólo cumplió la mitad de la pena después ya en plena primera guerra mundial se alistó en el ejército estadounidense aunque desertó a las seis semanas este comportamiento llevó a las instituciones a internarlo en el hospital psiquiátrico estatal de napa era mayo de 1918 allí los psicólogos informaron de que pese a que algo no estaba bien con este paciente esto no significaba ser un peligro para la sociedad de hecho negaron que el joven fuese violento homicida o destructivo como veremos erraron por completo durante el año que earl permaneció ingresado reconoció ver personas que no existían escuchar voces en su cabeza además de escaparse en repetidas ocasiones la frecuencia de sus fugas le valió el apodo de houdini en alusión al famoso ilusionista y escapista de la época transcurrido este tiempo los médicos valoraron que el paciente había mejorado y le dieron el alta fue entonces cuando earl se cambió el nombre por uno falso evan luis fuller trabajó como conserje en un hospital y se casó con la sexagenaria mary martin el matrimonio terminó los seis meses por sus continuos estallidos de violencia sus exigencias sexuales los ataques de celos y unos surrealistas delirios religiosos de hecho su primer intento de agresión sexual se produjo en 1921 earl se disfrazó de técnico de mantenimiento para acceder a la casa donde residía a la pequeña mary summers de 12 años y allí intentó violarla los gritos de la menor alertaron a los vecinos y el agresor tuvo que emprender la huida en tranvía horas después fue detenido y trasladado nuevamente a napa allí permaneció cuatro años hasta su liberación en 1925 a partir de ese momento el 20 añero se dedicó a recorrer eeuu y cánada en busca de víctimas con las que saciar sus impulsos lascivos el perfil de las mujeres era similar en todos los casos personas de mediana edad propietarias de una casa de huéspedes o vivienda particular que alquilaban habitaciones libres a nuevos inquilinos y en cuanto al modus operandi sucedía exactamente lo mismo earl acudía a estos inmuebles con el pretexto de alquilar una habitación que previamente se había anunciado en algún periódico local o que había visto en algún cartel y entonces las atacaba por sorpresa para cometer el engaño fueron cruciales dos cosas su especial encanto personal con las mujeres y su maestría en teología cristiana por eso ninguna de las víctimas desconfió jamás de él durante las agresiones además de violar con ferocidad el joven golpeaba brutalmente para acto seguido estrangular con una cuerda hasta terminar incrustándola en la carne del cuello esta especie de firma le sirvió a la policía para trazar un perfil físico del supuesto autor tenía que ser muy fornido una vez cometidos los asesinatos earl escondía los cuerpos debajo de las camas en hornos armarios o baúles y procedía a robar las pertenencias de las víctimas tales como joyas o prendas de ropa luego huía de estado en estado incluido cruzar la frontera con canadá y vendía los objetos robados en casas de empeño y joyerías durante su cruzada que comenzó a finales de 1925 y concluyó el 10 de junio de 1927 el asesino mató a una veintena de mujeres es decir perpetró un crimen cada tres semanas ese era su promedio así recorrió las ciudades de san francisco portland oregón iowa chicago kansas city missouri y nueva york hasta llegar a la localidad canadiense de winnipeg además de las evidencias encontradas en las escenas de los crímenes la declaración de los testigos también ayudó a cazar al considerado el primer asesino en serie sexual en la historia de los estados unidos del siglo 20 los testimonios coincidían en que se trataba de un varón de unos 30 años de metro 70 moreno y de tez muy oscura pero no negra fornido y con brazos largos y manos grandes ante el cúmulo de asesinatos en distintos estados las autoridades de portland emitieron un comunicado para avisar a la ciudadanía del peligro que corría especialmente el género femenino no muestre sus casas o habitaciones en alquiler mientras esté sola si es necesario llame un policía para que la acompañe crímenes como estos deben prevenirse y podrían haberse prevenido si las mujeres hubieran sido más cuidadosas no deseamos alarmar indebidamente a la gente de portland pero no se puede negar que la situación es grave decía un escrito como consecuencia los medios de comunicación de todo el país empezaron a cubrir lo ocurrido y bautizaron al autor como el gorila asesino o el estrangulador oscuro todas las miradas se centraron en dar caza al depredador sexual las dos últimas víctimas de earl fueron lola kohan de 14 años a la que mató el 8 de junio de 1927 y cuyo cadáver escondía debajo de la cama de la habitación que tenía alquilada en una pensión y emily patterson a quien asesinó en su propia casa y escondió bajo el catre de su hijo después de violarla y mutilarla todas ellas residían en winnipeg los objetos robados en el domicilio de emily y posteriormente vendidos en una casa de empeño fueron decisivos para seguir los pasos del sospechoso hasta la vivienda donde se alojaba allí descubrieron el cadáver de la adolescente y emitieron una orden de busca y captura con una recompensa de 1.500 dólares para quien facilitase el paradero de earl nelson horas más tarde varios ciudadanos alertaron de su ubicación próxima a la frontera con eeuu el asesino en serie pretendía regresar a los eeuu el 16 de junio de 1927 el gorila fue detenido bajo la identidad de virgin wilson en la cota del norte pero una vez en el calabozo el criminal se las ingenió para escapar en plena noche sin embargo la huida no se prolongó mucho más en esta ocasión era cometió un error de bulto se subió sin saberlo a un tren repleto de policías procedentes de winnipeg enseguida los agentes se reconocieron al fugitivo que fue arrestado y trasladado de inmediato a la capital de la provincia de manitoba allí le tomaron las huellas dactilares y varias fotografías y se envió la documentación a departamentos de policía de todo eeuu tras la identificación positiva del sospechoso por parte de los testigos y la comprobación de que las marcas de sus dientes coincidían con las halladas en los cuerpos de las víctimas se procedió a acusar a earl nelson de los asesinatos no sólo de lola o emily sino también de otras 20 mujeres más durante el primer interrogatorio el estrangulador admitió todos los asesinatos e incluso se jactó ante los periodistas apostados a las puertas de la comisaría sólo mato a mis damas los sábados por la noche una afirmación de la que se retractó posteriormente en el juicio el 1 de noviembre de 1927 multitud de medios de comunicación de canadá y de los eeuu se desplazaron hasta los juzgados de winnipeg en lo que fue el primer caso mediático de asesinos seriales 60 testigos declararon en contra de earl nelson que ratificó su inocencia ante los miembros del jurado de nada le sirvió el gorila asesino fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a morir en la horca días antes de su ejecución efectuada el 13 de enero de 1928 uno de los alguaciles de la cárcel explicaba a sus compañeros la última obsesión del estrangulador oscuro recitar uno de los pasajes bíblicos del capítulo 23 del libro de los proverbios quizá de lo que no se acordase el funcionario en cuestión es que el preso probablemente concluía este infame recital con un cuando despierte aún volveré en busca de más una promesa que afortunadamente jamás pudo cumplir si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo